Hemos hecho bastantes viajes desde Guatemala para acá y nos gusta cómo ha cambiado bastante El Salvador en cuestiones de seguridad. Es un muy bonito país que por lo pequeño tiene muchas cosas que ofrecer, desde los volcanes que hemos visitado, las playas y todos los lugares turísticos que nos ofrece, como la Ruta de las Flores también. Muy bien, esa apertura de la moneda está muy bonita acá. Me asombré la primera vez que vi eso, que podíamos pagar con Bitcoin o que podíamos hacer otros tipos de pago, porque la verdad que en esas partes, en nuestro país, estamos un poquito atrás en ese sentido y sí me llamó bastante la atención ese cambio que se está implementando acá y en buena hora ese cambio.